¡Hey! ¿Qué onda chiquitinas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y este es el episodio número 67 de diseño de sonido. En este episodio les voy a enseñar a hacer un lead brass que sirva para feature house, house, big room y otros estilos parecidos. Muy bien, el sonido que les voy a enseñar a hacer es este. Y lo pueden utilizar también en acordes. Y ahí está. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es insertar un citrus. Ese es el sonido predeterminado. Vamos a cargar el default. Esta es simplemente una onda senoidal. Vamos a convertirlo en un diente de sierra. Activamos global. Movemos aquí lo de la fase y vamos a subir el unísono. Más o menos por ahí. Desafinamos el unísono. Vamos a hacerlo así. Ok, desafinamos el unísono. Y regresamos al operador número 1. Vamos a mover la envolvente para que quede más o menos así. Es decir, el ataque no va a ser inmediato. Necesitamos que tenga un pequeñito instante antes de llegar al máximo de volumen. Y también debe tener un poquito de esta cola de la salida. Es decir, yo solto la tecla, pero de todas formas tarda un poquito en desaparecer. Vamos a ir también a la pestaña de pitch. Y hacemos una envolvente muy parecida. Tiene como que ese pequeño juego de pitch. Empieza abajo y sube a la nota que estamos tocando. Así que sea casi inmediato. Ya desde ahí suena más o menos, pero lo vamos a seguir trabajando. Vamos a enviarlo a los tres filtros. Y vamos a trabajar con filtros paso-banda. En cada uno de los filtros vamos a separarlo en tres. En el filtro 1 vamos a seleccionar las frecuencias graves. Filtro 2, frecuencias medias. Y el filtro 3, frecuencias altas. Así que vamos al filtro número 1. Seleccionamos el filtro paso-banda. Subimos la frecuencia, perdón, la resonancia. Más o menos ahí. Y vamos a activar el Wave Shaper para distorsionarlo un poco. Ok, ahora vamos a ir al filtro número 2. Y vamos a hacer algo similar, pero como les comentaba, seleccionando una frecuencia un poquito más alta. Igual le aplicamos una pequeña distorsión. Y por último, en el filtro número 3, igual vamos a seleccionar las frecuencias más altas. Este no es necesario distorsionarlo tanto. No hay una pequeña saturación suave. Ya suena más o menos. Todavía si le quieren dar un poquito más de expresividad al sonido, nos vamos al corte. Y movemos la envolvente. Para que tenga algo de juego. Tiene un poco más de movimiento y expresividad. Vamos a hacer lo mismo con los otros filtros. Y por último, el filtro número 3. Ok, y los tres filtros juntos suenan así. Ok, ahora vamos a mandarlo a los efectos. Voy a hacerlo así, uno a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha. Para que se separen un poco las frecuencias. Al momento de tenerlo al centro, está apagado. Pero si lo muevo completamente hacia un lado, es el 100% en fase positiva. Y completamente del otro lado es 100% en fase negativa. Así que lo tenemos ahí. Está el efecto de coro. Vamos a moverlo como nosotros nos guste. Más o menos ahí. Y le podemos aplicar un poco de reverberación. Que no tarde tanto en caer. Le quitamos frecuencias graves. Y también que el cuarto sea grande. Sonaría así. Y para rematar, le pueden poner un poquito de delay de cuatro tiempos. Que no sea tan evidente. Aquí hay un filtro que tarda mucho en abrirse. Y ya pueden jugar al final con la octava. Por ejemplo, si quieren que suene más gordito, lo bajan. Y lo pueden ecualizar. Por ejemplo, aquí ya lo tenía en el canal número uno. Todavía está muy fuerte el delay. Ahí quedó mejor. También si quieren que tenga un poco más de expresividad, pueden activar el portamento. Básicamente eso sería todo por este sonido. Así que vamos a escucharlo como queda. Y así como lo usé ahorita como solista, también lo pueden usar para acordes. Por ejemplo, algo así. Básicamente eso sería todo por el tiempo. No sé, algo así se me ocurre. Así que eso sería todo. Ok, si les gustó este sonido, lo pueden descargar aquí abajo está el link en la descripción del video. Si tienen alguna otra sugerencia, no olviden dejármelo en un comentario. Me ponen en el comentario el link de la canción de YouTube y en qué segundo se escucha el sonido. Por ejemplo, el lead de esta canción que suena en el segundo 1 minuto 26, por ejemplo. Así que si te sirven estos videos, te invito a que te conviertas mi patrocinador en Patreon. Lo puedes hacer desde un dólar al mes, lo cual no es nada. Todas mis redes sociales también están aquí abajo en la descripción. No olvides darle like y compartir porque eso me ayuda a seguir creciendo y cagar a gusto. Y nos estamos viendo en la próxima.